Música En los últimos días en Venezuela, queríamos saber, Zairán, ¿qué nos puede decir sobre detenciones a jóvenes que han ocurrido? E incluso a ese chavismo disidente, Miguel Rodríguez Torres, también fue detenido esta misma semana. Queríamos saber cuál es el pronunciamiento de usted. Sí. Hoy acá, muy buenos días, estamos acá, miembros de diferentes partidos políticos, jóvenes de universidades, jóvenes trabajadores, jóvenes artistas, jóvenes intelectuales, quienes conformamos el Congreso Nacional de Juventudes, plataforma que se ha hecho para brindarle a los jóvenes la posibilidad de construir un conjunto, un proyecto de reconstrucción nacional y una plataforma de lucha. Hoy este Congreso Nacional de Juventudes se quiere pronunciar por la aberración y la violación sistemática tan grande de derechos humanos que se ha hecho en los últimos días acá en Venezuela. Queremos decir que actualmente hay cuatro menores de edad quienes están privados de libertad, quienes ya tienen boletas de escarcelación y estas se encuentran engavetadas para no darles a los jóvenes la libertad que bajo fianza se les fue aprobada por su tribunal. Además de ello, en esta semana se efectuaron detenciones arbitrarias en el Estado de Trujillo, en el cual aproximadamente 40 personas no fueron presentadas por la cantidad de golpes y heridas que tienen en sus cuerpos ante el atropello en la forma tan abrupta en la que proceden los cuerpos policiales. Además de ello, queremos contabilizar que actualmente hay aproximadamente 370 presos políticos aún en el país, en los cuales hay muchos jóvenes y estudiantes. Tenemos el caso de Renzo Prieto, quien es diputado actualmente de la Asamblea Nacional y este año estaría cumpliendo cuatro años privados de libertad. Tenemos el caso de esos 370 de 82 militares, de esos 370 aún privados de libertad, 12 de esos 370 son policías metropolitanos. Y también nosotros nos vamos a pronunciar por el caso del general Miguel Rodríguez Torres y para nosotros esto es muy importante porque nosotros vivimos en carne propia toda la represión del 2014 y en el caso, por ejemplo, yo estuve cinco meses privados de libertad y viví con muchos jóvenes también, lo que fue meses sin salir al sol, muchos jóvenes que no fueron llevados a organismos de inteligencia como yo fueron llevados al INOF. Pero sin embargo nosotros en este momento no podemos tener una actitud de revancha y selectiva en cuanto a los derechos humanos porque nosotros como jóvenes, primero en este Congreso estamos buscando la más amplia unidad de todos los factores políticos en la cual incluye a ese chavismo disidente que quiere unirse al único objetivo estratégico que debe ser superior ahorita para todos los venezolanos que es salir del régimen de Nicolás Maduro. Por eso nosotros como jóvenes nos pronunciamos también en contra de la detención de Rodríguez Torres porque sabemos que esto no fue una detención por las violaciones de derechos humanos que ocurrieron mientras él era ministro de Interior y Justicia. Nosotros sabemos que esto es un pase de factura que le hace el régimen simplemente por ponerse de quienes ahora luchamos en contra de esta dictadura que hoy oprime a los venezolanos. Y nosotros creemos que esto no es un momento para construir esa democracia que nosotros queremos lograr y ese país de reconstrucción nacional no lo vamos a hacer desde el rencor, desde el resentimiento como quiso hacerlo este régimen, sino que lo tenemos que hacer desde la reconciliación, que más allá de la reconciliación significa la estrategia de la unidad de todos quienes tenemos el objetivo superior de salir del régimen. Y si nosotros lo queremos hacer, no puede ser con derechos humanos selectivos, tiene que ser con derechos humanos para todos por igual porque estos no tienen color político y nosotros como jóvenes vamos a luchar por los derechos humanos de todos. Y que en tal caso las personas que deban ir privadas de libertad sea bajo la nueva democracia que nosotros tenemos que construir en Venezuela y que la política no puede ser una cuestión tan básica de revanchas y de pasos de facturas, sino que tiene que estar llevada a los más altos niveles morales y éticos que nosotros tenemos que garantizar para poder reconstruir el país. Bien, muchas gracias Ayrán. Acá también se encuentra Elio Herrera, que es el secretario general de NUVIPA, y también queríamos consultarles, se habla de estas detenciones, algunos jóvenes, pero también el gobierno ha manifestado sobre una posible elección presidencial. Ya vemos un grupo, la creación unitaria en Venezuela y también hay representantes de la oposición como Henry Falcón que apuestan a estas elecciones. Desde NUVIPA, ¿qué van a hacer? Y desde el Frente Amplio también, ¿qué se puede estar construyendo para una Venezuela que exige un cambio político? Fíjate, dos cosas. NUVIPA ya emitió su postura, NUVIPA no va a participar en este proceso electoral por considerar que hay vicios por doquier y por lo tanto el llamado es, primero, y de hecho hemos ido ante las instancias correspondientes, como es el Consejo Nacional Electoral, a exigir que se den unas garantías necesarias, no es un favor que se está pidiendo, se está exigiendo, es lo que está establecido en la Carta Magna, lo que está establecido en la ley y por lo tanto no están dadas las condiciones para participar en un proceso que ya de antemano se pudieran estar conociendo los resultados. Es el llamado que hacemos también desde esta plataforma, esta es una plataforma, valga la acotación, no es algo sectario, aquí estamos en un frente amplio, pero no un frente amplio que quiera ser acaparado por cúpulas o por sectores partidistas. Es un frente amplio que llame verdaderamente a todos los venezolanos, a la verdadera unión, donde podamos concurrir más allá de las distinciones ideológicas, como estamos por acá presentes, de pronto entre los mismos compañeros que nos acompañan, hay diferencias entre ideas o algo. Pero hay un interés superior, que es el interés por el bienestar del país. Frente a este momento que estamos viviendo, centrarse en una agenda de elecciones no está bien visto por el país, puesto que esto en medida alguna va a solventar la profunda crisis que estamos atravesando los venezolanos. Primero, son convocadas unas elecciones por una Asamblea Nacional Constituyente que carece de legitimidad ante el pueblo entero y ante el mundo entero. Segundo, hay una concurrencia de elecciones presidenciales con las concejalías, cosa también que contraría a lo establecido en la Ley de Procesos Electorales, por lo tanto también está viciada. Además de esto, existe un factor del tiempo. El presidente que resulte electo el 20 de mayo va a ser electo ese día, pero va a tomar posesión del cargo el 10 de enero. Señores, por favor, ¿en qué cabeza cabe? Que va a poder tener gobernabilidad. Entonces, hasta tanto no existan unas condiciones elementales, unas condiciones que sean favorables. Más allá de la agenda política, no hacemos el llamado para que depongan estas personas que hoy han presentado sus nombres a las candidaturas y a la presidencia nacional, que depongan sus intereses y que, por favor, pongan los intereses del país por encima de todo esto y, por lo tanto, saquemos todos juntos, todos en una verdadera unidad, en una verdadera unión como venezolanos, el país adelante en este momento tan crítico que tanto hace falta. Muchas gracias. Escuchaban las declaraciones de Elio Herrera, que también es representante por este partido NUVIPA. Ya han manifestado cuál es su postura en relación a esta creación de una plataforma unitaria y en participar o no en las elecciones presidenciales. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela. Reporta Andrés Fornerino para BPITV. Gracias. 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 Gracias.